¡Vamos a él, es un pepe y la nueva! ¡Vamos a él, es un pepe y la nueva! ¡Vamos a él, es un pepe y la nueva! ¡Vamos a él! ¡Sí! ¡Estoy dispuesto! Gracias a nuestro Señor Jesucristo en esta capilla de adoración que está presente a mis queridas hijas Marinas y Catrita a mis nietas Agustina gracias a esta linda comunidad que me ha acompañado, orgullado y enseñado tanto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén 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 Amén